Estamos recibiendo información sobre el tema de Marcelo Martins, tendría que haberse confirmado. En estas horas, sobre su traspaso y sobre la venta de este jugador al fútbol de China. Este es su último compromiso con el gremio. Esto sí es oficial, ¿no? Las negociaciones que tienen con el equipo de China. De todas maneras, de momento nada está concretado. Lo que conocemos a esta hora de la tarde-noche, oficialmente. Pedro Ágara conversaba con su hermano en la ciudad de Santa Cruz. Y él respondía que cuando se concrete las cosas, recién podrá conversar del tema. De todas maneras, aún no se sabe y no se conoce el futuro de Marcelo Martins. Por ahí se dijo, y en algunos periódicos también surgió, la posibilidad de que Marcelo Martins, en el fútbol de China, gane 8 millones de euros, más de 8 millones de dólares, en dos años, por dos temporadas, junto a su ex compañero de equipo, que ya está también en ese equipo de China. El entrenador Felipe Escolario ha manifestado que no es la intención de que se deshaga de este jugador, sino pasa por un tema netamente dirigencial, tomando en cuenta que el gremio, económicamente, no está bien para la temporada 2015, y con las últimas contrataciones que realizó, y con los pagos y la planilla que tiene que mantener mensualmente el gremio, ayudaría mucho la venta del jugador Marcelo Martins. Una multimillonaria venta se estaría dando por el fichaje del delantero boliviano. Esperemos que se quede jugando en Brasil, es un gran nivel el que se puede mostrar, y sobre todo puede llegar mucho más antes a las concentraciones de la selección boliviana. Se imagina desde China hacer un viaje más de 24 años.